Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de aritmética traído por el Centro Virtual de Aprendizaje y el Tecnológico de Monterrey. Yo soy Rodrigo Silencio Ría Morales de la carrera Ingeniería de Industria y Sistemas, actualmente en séptimo semestre del campus Monterrey. Y hoy, en nuestro séptimo video, estaremos viendo los números primos. Bueno, pero ¿qué son los números primos? Un número primo es un número natural mayor que uno que tiene únicamente dos divisores positivos distintos, el mismo y el uno. Por ejemplo, el trece. El trece es primo. Sus únicos divisores son uno y trece. Solo puede expresarse como un producto de trece por uno. Por otro lado está el veintiuno. El veintiuno no es primo. Sus divisores son uno, tres, siete y veintiuno. Y puede expresarse como tres por siete o también como veintiuno por uno. Los primeros veintiuno números primos se encuentran dentro de los primeros cien números y son Dos, tres, cinco, siete, once, trece, diecisiete, diecinueve, veintitrés, veintinueve, treinta y uno, treinta y siete, cuarenta y uno, cuarenta y tres, cuarenta y siete, cuarenta y siete, cincuenta y tres, cincuenta y nueve, sesenta y uno, sesenta y uno, sesenta y siete y setenta y uno. Todos estos son números primos. Porque solo son divisores de sí mismos y el número uno. ¿Cómo podemos saber si un número es primo? Bueno, primeramente vamos a empezar a dividirlos por los primeros números primos, por los que ya conocemos. Y si obtenemos división exacta, no es primo. Pero si el cociente es menor que el divisor, paramos porque es primo. Ciento trece no es divisible por dos. Dos es el primer número primo que podemos encontrar. Y el cociente sería cincuenta y seis punto cinco. Tampoco es divisible por tres. Porque el cociente no es exacto a treinta y siete. Tampoco siendo trece puede ser divisible por cinco. Porque el cociente es veintidós punto y algo. Tampoco sería divisible por siete. Porque el cociente es mayor a dieciséis. Y el ciento trece no es divisible por once. Y como vemos que el divisor ya es más grande que el cociente, paramos ahí. Pues el cociente es menor que el divisor y el ciento trece es número primo. Como siempre, les haré unas preguntas. ¿Qué son los números primos? ¿Cómo podemos encontrar números primos? Determina si los siguientes son números primos. Cien, setenta y tres, doscientos veinticinco, noventa y siete y cuarenta y dos. Como ya saben, nuestro curso de aritmética está basado en el libro de aritmética de teoría y práctica de Francisco Ramos, publicado en el dos mil diez. Muchas gracias por ver este nuestro séptimo video del curso de aritmética, los números primos. Traído por el Centro Virtual de Aprendizaje y el Tecnológico Monterrey. Nuestro siguiente video será cantidad de divisores de un número. Muchas gracias. Gracias.